Me llamo Rocío Valdivia y vengo a hablaros de BuddyPress. Antes de nada me gustaría saber quién de vosotros sabe lo que es BuddyPress. ¿Podéis levantar la mano? Vale, estupendo. ¿Y cuántos de vosotros lo habéis usado? Vale, menos. Vale, pues BuddyPress es un plugin para WordPress y vamos a ver hoy lo que es, para qué sirve y la de cosas que podemos hacer con él. Hoy en día estamos rodeados continuamente de redes sociales digitales. Usamos a diario Facebook, usamos a diario Twenty, Flickr, YouTube, Spotify... Son redes sociales todas en las que los usuarios interconectamos los unos con los otros. Simplemente están enfocadas de diferentes formas. Unas son de música, otras son de fotografía, etc. Pero las funcionalidades más o menos las conocemos. La idea es poder interconectar usuarios y que puedan compartir intereses comunes, etc. ¿Qué es BuddyPress? BuddyPress es un plugin que podemos instalar desde nuestro WordPress y lo que hace es añadir, solo con instalarlo, lo que hacemos es que añadimos todas las funcionalidades que tiene una red social. Y cuando digo todas, son todas. Tiene una serie de módulos que ahora vamos a ver más adelante y solo con la instalación del plugin tenemos a nuestra disposición en nuestro sitio web. Tenemos interconexión de usuarios, es decir, podemos... Si tengo un usuario registrado en mi sitio web puede hacerse amigo de otro. Tenemos mensajes privados, tenemos muro de noticias, tenemos creación de grupos, etc. Lo veremos ahora más adelante. Entonces, solo con la instalación de ese plugin podemos crear una red social en nuestra página web. Os voy a poner un ejemplo para que veamos más fácilmente cómo es el proceso. Dolbenavili.com es mi página web, un blog normal y corriente, donde tengo ciertos artículos. Este es el aspecto que tiene ahora mismo. Tiene instalado un tema y este es el aspecto que tiene normalmente. Es muy sencilla. Lo único que tengo son los artículos. Una página de contacto, una de acercadés y el inicio. Este es el aspecto que tendría de forma normal. Esto es un WordPress. Ahora queremos instalar BuddyPress. Lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro panel de administración. Nos vamos a Plugin, Añadir nuevo, escribimos BuddyPress. Instalamos, lo activamos. Y instantáneamente, lo que hace una vez que tenemos activado el plugin, nos sale esta pantalla en Ajustes. Nos vamos a Ajustes BuddyPress y ya tenemos disponibles todos los módulos que trae BuddyPress. Lo bueno de BuddyPress que tiene, las últimas versiones, es que es un plugin muy grande con muchísimas funcionalidades que tal vez no necesitemos. Entonces, podemos activar los componentes que necesitamos y los que nos van a venir bien a la idea que tenemos. Os voy a describir un poquito por encima lo que tenemos disponible con BuddyPress. Podemos activar los perfiles extendidos. ¿Qué significa eso? Que si nosotros vamos a hacer en nuestro sitio web, si nosotros vamos a hacer un sitio web sobre coches y queremos tener una red social de usuarios que compartan, por ejemplo, su afición por los coches, sus gustos, etcétera, a lo mejor nosotros necesitamos más datos sobre el usuario más allá que un nombre de usuario o un email. A lo mejor queremos que al registrarse nos digan qué marca de coche tienen, qué modelo, qué cilindrada y vamos creando una ficha de usuario, por ejemplo. Pues el perfil extendido es el primer módulo que podemos activar o desactivar cuando lo instalemos. Configuración de la cuenta. Permite que los usuarios modifiquen su cuenta desde su propio perfil. Por cierto, lo bueno de BuddyPress es que los usuarios nunca tienen que entrar en el panel de administración. Toda la interfaz, BuddyPress, por defecto, ya trae una interfaz para el front-end, de forma que los usuarios pueden hacer todas sus actividades, escribir en los muros, hacerse amigos de uno, de otro y siempre desde la parte externa de la web. No tienen que entrar en el panel de administración de WordPress nunca, lo cual lo hace mucho más fácil y mucho más llamativo para el usuario. Entonces podemos activar que los usuarios configuren sus notificaciones, de forma que si hay grupos creados, ellos mismos digan, pues, quiero que me lleguen emails o no quiero que me lleguen emails. Si alguien me añade como amigo que me avisen y me llegue un email, ese tipo de cosas, también podemos activarlas. La conexión de amigos, podemos activarlas o desactivarlas dependiendo de nuestras necesidades del proyecto. Mensajería privada, seguimiento de actividades. El seguimiento de actividades, para que nos entendamos, es el muro de noticias de Facebook. Pues podemos tener nuestro propio muro de noticias donde nos van saliendo las últimas actividades de nuestros amigos, de en general, de la red. Podemos tener grupos de usuarios. Esta es una parte muy interesante de WordPress porque lo que hace, lo que conseguimos con esto es crear grupos. Si, por ejemplo, estamos en el ejemplo de nuestro sitio web de coches, los mismos usuarios podrían crear grupos diciendo, vamos a hacer una quedada a todos los que tenemos BMW en Marbella. Y ellos mismos crean su grupo, se añaden al grupo, van creando eventos. Hay un montón, lo bueno de BuddyPress es que es un plugin, pero es mucho más que un plugin. Porque hay muchos plugins en el repositorio especializados para BuddyPress. Y lo que hacen es que añaden funcionalidades a BuddyPress. Seguimos, tenemos foros. Podemos también tener instalación de foros activados en nuestro sitio. Y seguimiento del sitio. Si, un muro donde saldrían los últimos post publicados, donde saldrían las últimas actividades, etc. Nuevos sitios, entradas y comentarios para que también te salgan en el muro de noticias. Bueno, pues entonces, nada. De momento lo único que hemos hecho es instalar y activar BuddyPress y ya tenemos esto. Y solo tenemos que activar o desactivar los módulos que nos interesan. Si os fijáis en esa pestaña de arriba, componente, página y configuración, esta es la única configuración que requiere, bueno, configuración entre comillas, que necesita BuddyPress. Con solo activar BuddyPress, la configuración que trae por defecto, la configuración que trae por defecto es esta. Yo no la he modificado para hacer las capturas de pantalla. Y eso, y en realidad es muy sencilla. Si os fijáis, solo dependiendo de lo que necesitéis, activáis una cosa u otra. Vamos a ver las páginas, ¿esto qué significa? Esto significa que si yo voy a tener un listado de usuarios, necesito una página, o si quiero tenerla, una página donde salgan los usuarios de mi red. O quiero tener una página donde salga el listado de los grupos que va a tener mi red social. O los foros, o el muro de noticias, del seguimiento. Entonces, si no tengo esas páginas creadas, esta página lo que hace es que fácilmente lo que puedes hacer es crear la nueva página, la seleccionas y ya sabes que todo el listado de usuarios va a estar en esta página. La creas y salvas e instantáneamente ya tienes toda tu lista de usuarios en esa página. Lo mismo con los grupos, lo mismo con las otras páginas. El registro también, si no tienes nada, si necesitas una página de registro, automáticamente lo único que tienes que hacer es crear la página, solo crearla, darle un nombre y guardar. La seleccionas aquí e inmediatamente, en el momento en que salvas, ya tienes en esa ruta, tienes una página de registro con el formulario. ¿Y qué es lo bueno que tiene? Que si has creado los formularios extendidos y has dado, ahora lo veremos más, si has creado cinco campos de usuarios, por ejemplo, en el ejemplo de los coches, has creado modelo de coche, cilindrada, no sé cuánto, pues en la página de registro ya te van a salir todos los campos para que el usuario tenga que rellenar los campos de usuario que tú has elegido que quieres tener en tu red social. Configuración. Son seis opciones, son muy sencillas y puedes elegir si quieres, por ejemplo, que los usuarios puedan subir sus propios avatares, si quieres habilitar que los propios usuarios puedan crear grupos o solo quieres crearlos tú, dependiendo de tus necesidades en tu sitio, permitir a los usuarios registrados que puedan borrar sus cuentas o no. Son seis opciones que puedes configurar a tu gusto. Y ahora, ya hemos hecho esto, es decir, hemos instalado, hemos elegido lo que queremos en esa página y ahora, ¿cómo se ve mi web? Tengo Bodypress instalado, qué miedo. Tengo una red social en mi sitio web. Pues este es mi sitio web y ahora mismo, solo con haber hecho lo que he hecho, se ve así. Bodypress 1.7, la última versión de Bodypress, es totalmente compatible con todos los temas de WordPress. De forma que lo que haces es que tú tienes tu sitio web con tu aspecto y si os fijáis lo que se ha añadido ahí, yo he creado tres páginas en la página anterior y lo que se ve ahí es miembros, grupos y actividad, aparte de las páginas que yo tenía antes. En esas páginas están las funcionalidades de lo que es la red. Tengo miembros, un listado de los usuarios que se vayan creando, en grupos los grupos que se vayan creando y en actividad, el muro de noticias de la actividad de mis usuarios. Esto sería la captura de pantalla de la página miembros. Ahora mismo tengo tres usuarios y se vería así. Puedo añadir amigos, me aparece, soy amiga de ese usuario, puedo cancelar la amistad si quiero, puedo pinchar sobre un perfil y ir a la página de perfil, etc. Y es así de fácil. Es decir, con Wordpress puedes crear un sitio, una red social con solo instalar un plugin. Vamos a ver algunos ejemplos hechos con Maddie Press. El ejemplo que he puesto antes era muy sencillo para que vierais lo rápido que se puede hacer. Y vamos a ver algunas de las cosas que están hechas con Maddie Press. El campo virtual de la Universidad de Nueva York tiene unos 20.000 usuarios activos a día de hoy. Lo estuve mirando ayer y son aproximadamente 20.000 usuarios activos. Y esto es una de las plataformas que creó la Universidad de Nueva York para que sus alumnos interactúen entre ellos, clases, clases privadas, etc. Información, cursos, etc. MyTelegraph tiene más de 150.000 usuarios registrados en la red social del periódico Telegraph de Reino Unido. Y tiene grupos de lectura creados, usuarios que comparten las mismas noticias del periódico, después se comentan. Le da muchísimo valor añadido al periódico porque lo que hace es que sus lectores ya no solo sean lectores, sino que también aporten contenido y aporten opinión al periódico. H Magazine es uno de los grandes ejemplos de Maddie Press. Es uno de los proyectos que más años lleva con Maddie Press. Creo que tiene ya 5 o 6 años aproximadamente. Y es un gran, grandísimo ejemplo de un muy buen diseño hecho con WordPress y Maddie Press. Es una agenda cultural, es americana. Y lo que tiene es muchísimos usuarios que pueden ir subiendo sus propios eventos, creando sus propios grupos de gustos, valoraciones, de conciertos, de teatro. Tiene muchísima categorización, noticias, etc. Tastic Kitchen es un ejemplo de red social de cocina, para los amantes de la cocina, para subir tus propias recetas. Los usuarios lo que hacen es que tienen su propio perfil y van subiendo sus recetas. Tiene valoraciones, la gente tiene la receta del día, la receta del mes, la receta del año. Tiene muchos contratos de publicidad con empresas de gastronomía y de restauración también. Y es muy activa. También es un gran diseño, si le echáis un vistazo a esta web. Este es un ejemplo, de aquí he sacado el ejemplo de los coches. Esta es una de las redes sociales más activas, esta es con Maddie Press. La red social pertenece a Volkswagen y es un buen ejemplo para que veamos que una red social no es solo la idea que tenemos de Facebook, por ejemplo. Nosotros tenemos nuestra idea de que son los usuarios, el muro, los eventos, etc. Pero realmente te das cuenta de que se pueden hacer muchísimas cosas más allá. La imaginación también y dependiendo de nuestro objetivo se pueden hacer muchísimas cosas. Aquí lo que hacen los usuarios es que van subiendo, tienen rutas, tienen coches, son amantes de los coches. Y lo que hacen son rutas y tienen muchas veces como concursos. La red social tiene varios plugins, de forma que lo que hacen es que tienen concursos y los usuarios se pican los unos con los otros para ver quién gana más puntos, quién valora más a quién, etc. Vamos a seguir viendo. Bueno, plaza, recomendaciones gastronómicas, esta es una gran web alemana y lo que hace es que tiene una red social donde la gente comparte los sitios que más le gusta para comer. Bares, restaurantes, sitios de copas. Tiene una de las versiones web de Maddie Press más bonitas que he visto en diseño. Y la cosa es que tú vas con tu móvil andando, sea por donde sea, por zonas de Alemania donde ellos tienen el servicio, y coges tu móvil y dices, bueno, voy a ver cuál es el sitio mejor recomendado, el sitio más recomendado de la zona. Y a lo mejor te enseñan el mapa y te enseñan que hay cinco sitios a tu alrededor cerca, la valoración de la gente, los comentarios, fotografías, etc. Y todo es una red social hecha con WordPress y Maddie Press. Es muy interesante este ejemplo también. Grow Academy es una academia para divulgar el conocimiento digital en Sudáfrica. Las grandes empresas de tecnología digital se han unido, están ahí, desde Sudáfrica se han unido juntas para crear la Grow Academy, para difundir un poco en el país el conocimiento a nivel de diseño, de programación, del mundo web en general. Y es una red social muy interesante también. Tiene muchísimos usuarios y es muy interesante. Made in Spain. Vamos a echarle un vistacito a cosas que se han hecho aquí. Este ejemplo me gusta mucho porque es una red social, conocemos a los desarrolladores, vale, voy terminando. Conocemos a los desarrolladores y es una editorial para que crees tu propio libro, pero creas tu propio libro de forma digital que después puedes pasar a formato físico con la ayuda de otros usuarios. Otros usuarios te van dando feedback, tú vas subiendo tus capítulos y te van dando feedback. Voy más rapidito. Chiquísimo es una de las grandes redes sociales que se han hecho con Wordpress y Bodypress en España. Los desarrolladores son conocidos de Valencia y donde la gente va subiendo sus perfiles, sus modelitos, suben sus fotos, el tipazo del día, el mejor modelito del día, etc. Y es muy interesante, es un desarrollo magnífico. El turismo de la Comunidad de Barcelona, lo hicimos hace dos años en Mekus. Extenda Plus fue una red social que hicimos el año pasado para Extenda Plus, el comercio exterior de Andalucía. Y es una red para profesionales, para dar visibilidad y ayuda entre las mismas empresas andaluzas que quieren exportar al resto del mundo. Tanto la Agencia Andaluzas de Comercio Exterior está implicada y las empresas también se ayudan las unas con las otras, de forma que con la red ellos mismos tienen sectores agroalimentarios, tecnológicos, etc. Y es una red profesional. El Club Express, una agenda cultural a nivel española, tiene delegaciones en muchas provincias de Española y tiene eventos de cuentos, concursos. Fue un desarrollo que hicimos en el que estamos todavía trabajando. Estamos en segunda fase, ya está fuera desde hace un año y estamos ahora mejorándola. Y con WordPress y Bodypress es un proyecto muy grande porque tiene muchísimas, muchísimas funcionalidades, pero nos sentimos orgullosos de lo que llevamos hasta ahora. Y amplía funcionalidades. Ya lo último que quería comentaros es que si estáis interesados en Bodypress y creéis que podéis echarle un vistazo y que os apetece, hay muchas cosas que pueden mejorarlo y que pueden ampliar funcionalidades. El primer plan del que quiero hablar es WordPress Domain Mapping, que lo que haces es que si tú tienes un WordPress Multisite, un WordPress Multisite para quien no lo sepa es una instalación de WordPress donde puedes tener 5, 10, 20, 500 sitios web en una sola instalación. Pues con el Domain Mapping lo que consigues es que puedes tener en una sola instalación de WordPress Multisite pues 20 sitios y cada uno con un dominio diferente. Es muy cómodo porque solo tengo una instalación de WordPress, 20 dominios con sus accesos a sus paneles de forma diferente e independiente, pero con su dominio independiente de forma diferente. Yo si tengo 20 clientes y tengo que actualizar los 20 sitios a la vez, puedo estar a lo mejor 20 horas o 10 horas de trabajo en estar actualizando los WordPress de mis 20 clientes. Pero si tengo una instalación de WordPress y mis clientes están todos dentro, tardo el trabajo de actualización, he ahorrado 20 horas de trabajo, a lo mejor 10 horas de trabajo. Seguimos, Welcome Pack es un plugin para mejorar el BuddyPress que lo que hace es que personaliza todos los mensajes de bienvenida al usuario cuando se registra, te ha llegado no sé qué mensaje, alguien se ha hecho amigo tuyo. Con Welcome Pack puedes personalizar toda la interactuación de tu red de forma automática con los usuarios de tu red. EventPress es un plugin muy interesante para BuddyPress porque puedes crear eventos, los usuarios desde el front-end, desde la parte externa de la web, pueden crear ellos mismos eventos si quieren en tu red social, en tu WordPress. El Adminimize es muy interesante también porque lo que haces es que personalizas, dependiendo del rol de usuario, personalizas el panel de administración. Si yo, por ejemplo, tengo usuarios en mi red y se meten en el panel de administración, a lo mejor no quiero que vean todos los menús del panel de administración, a lo mejor solo quiero que vean su perfil, pues con el Adminimize podemos hacerlo con solo varios clics, personalizamos el panel de administración. Multisite Global Search para hacer búsquedas globales en sitios multisite. BuddyPress Provide Community es para personalizar las partes que queremos que sean privadas y públicas de BuddyPress. Y OneWare es un plugin muy interesante también para evitar explorers, usuarios spam. Y nada, en esta ruta tenéis más plugins de BuddyPress, esta es la web BuddyPress.org, es la página oficial del repositorio y de las noticias y de los plugins y temas para BuddyPress. Y en esta ruta tenéis todas las... Subiré la presentación de todas formas, por si estáis más interesados. Y nada más, ¿tenéis alguna pregunta? Dos preguntas solamente, ¿eh? Lo siento por haber tardado tanto. Hola, gracias por tu charla. Yo quería saber, ¿encuentro problemas para encontrar documentación de BuddyPress? Si sabéis de algún sitio que esté escondido, que no hayamos logrado descubrir... ¿Qué tipo de documentación necesitas? Documentación general del programa, ¿sabes? Para integrarlo con otras cosas, para modificarlo, para... Pues mira, hay varios tutoriales que son básicos, tutoriales de cómo empezar a trabajar con BuddyPress y si queréis en la presentación, cuando la suba, la tuiteo y meteré esas rutas de unos cuantos tutoriales que hay para empezar con BuddyPress, ¿vale? Pero de todas formas, en la ruta que he puesto anterior, en BuddyPress.org, lo bueno que tiene es que hay en las noticias... Hay varios tutoriales en la zona de tutoriales, hay varios tutoriales. El problema es que no todo está traducido y hay algunas cosas en inglés. Entonces, si estás buscando información en español, buscaré algunos tutoriales y os pongo la ruta, ¿de acuerdo? ¿Algo más? Sí. No, 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 puedes quitarla sin ningún problema. ¿Algo más? Dime. Una pregunta que he visto por Twitter. Sí. ¿Otra red social para qué? ¿Otra red social para qué? Depende de ti, es decir, depende de las necesidades. También a lo mejor cuando llegó YouTube, también a lo mejor le dijeron otra red social para qué, ¿sabes? O por qué YouTube tiene que ser una red social y míralos. Es decir, depende de ti. ¿Por qué no? La respuesta mía sería por qué no. Dime. Yo quería aprovechar para preguntarte que dijeras algo malo de BuddyPress. ¿Algo malo? Sí, pues podría decir, realmente ahora con la 1.7 creo que no tengo nada. En la 1.6 y en la 1.5 la versión lo que te diría malo es que no eran compatibles con los temas de WordPress al 100%. ¿Vale? Entonces, eso lo que hacía era que instalabas BuddyPress y tenías que buscar temas específicos para BuddyPress. Eso ya no pasa, ¿no? Pero ya con la 1.7 instala, como has visto, instalas y es compatible. Entonces, no tengo ninguna que dejar. Es una maravilla. Lo último, mi mujer tiene, por ejemplo, una escuela de maquillaje y está pensando en soluciones para tener un aula virtual para las alumnas, compartir información privada con solamente un curso u otro. ¿Me recomiendas BuddyPress? Entiendo. Te recomendaría... Que para eso encaja perfecto, ¿no? Te vendría muy bien porque podrías tener... Lo bueno de los grupos, que se me ha olvidado decirlo hay poco tiempo, es que puedes crear grupos de tres tipos. Solo por defecto tienes tres tipos de grupos. Tipos públicos, los grupos, perdón, grupos públicos, todos los usuarios pueden verlo y pueden acceder. Los grupos privados, en los que solo los usuarios que accedan y que el administrador les acepte pueden entrar. Y los grupos escondidos, porque son solo los usuarios que lo crean y que están dentro, que pueden ver el contenido. Entonces, podría ser una buena solución. ¿Tienes que utilizar subgrupos dentro de, por ejemplo, un privado? Sí, hay un plugin precisamente para poder hacer eso. Porque eso es lo que... Hay un plugin que se llama BuddyPress Groups... No sé cómo se dice y es... ¿Iriecrali o algo así? ¿Iriecrali o...? Luego lo tuiteo, ¿vale? Sí, sí, venga, perfecto. Gracias. Venga, de nada. ¿Algo más? Hay una pregunta por ahí arriba, ¿no? Sí. Yo aprovechando que me han dado el micro. Pero la respuesta también para Twitter podía ser... Sí, ahora te van a pasar enseguida. Sí, pero como tengo buena voz todavía, voy a añadir una cosa a la pregunta que es algo malo de BuddyPress. ¿El hecho de que sea tan fácil crear una red social para que haya mucha gente en el mundo, que no ocurra la brillante idea de crear una red social? Y eso hace que estemos saturados de la red social. Esa es la parte mala que es tan fácil y tan fácil. Claro, hay algunas que... Algunas funcionan y otras no funcionan. Por ejemplo, Chicisimos, el proyecto de moda español que habéis visto antes, nació hace solo dos años y está teniendo muchísimo éxito. Si no me equivoco, tienen ya casi 200.000 usuarios o algo así. Dime, la última. Vamos, Chema. Mira, una preguntita rápida y cortita. Yo tengo siempre la intención de instalar BuddyPress, pero nunca me he puesto. A la hora de los usuarios de registrarse como nuevos en la página web, ¿es posible añadir el tema de la autentificación con Facebook, con Twitter o Google y todo este rollo? Sí. No hay inconveniente ninguno. Hay varios plugins específicos para que se puedan loguear o registrar con Twitter, con Facebook. ¿Y a los que ya existían de antes también se les incorpora? ¿El qué? Hola. ¿Perdona? Nada, que si a los que ya existían de antes y ya estaban registrados previamente, se les incorpora también el tema... Sí, es una de las opciones que tienes. En la página de configuración que he enseñado antes, es una de las opciones que tienes. Y es si quieres que tú te hablas de usuarios de BuddyPress, de tu red social, de tu sitio web, sea la misma que la del WordPress. Entonces, ¿puedes seleccionarlo o no? Nosotros siempre lo seleccionamos para que no haya interferencia. Todos los usuarios son de tu sitio, todos son de la red. Perfecto, gracias. Nada. ¿Te sientes invadida? No. Venga, muchas gracias.